Muy buenas a todos chicos, nos faltaba este vídeo por hacer que es el top 5 de jugadores recomendables por calidad-precio, ¿vale? Como sé que muchas veces los vídeos pues lo medio veis pasándolo, os voy a decir lo que creo que es más importante al principio y es ¿A quién no he metido y por qué no lo he metido? Es decir, muchos diréis, ostras, ¿por qué no pones a Paco Alcácer después del doblete del otro día Y que seguramente empieza a ser, seguramente más importante lo que ha sido hasta ahora, de aquí a Navidad Porque voy a intentar hacer esto de recomendables por relación calidad-precio de aquí hasta final de temporada Entonces Paco Alcácer, el cual va a subir una barbaridad todos estos días, ¿vale? Quizás sea titular en el próximo partido del FC Barcelona, pero después cuando vuelva, aquí lo tenemos a Dembélé Evidentemente me da a mí que se va a comer los mocos Entonces, por eso por ejemplo no he puesto a Paco Alcácer ¿Por qué no pones a Cristian Santos con el gol del otro día y que va a subir y que ahora mismo es titular en el Alavés Y se ha cargado a Boya, no se ha cargado a Sobrino? Pues porque no me gusta nada Entonces no me gusta nada y para deciros que vale, sí va a subir durante este parón Podéis especular con él, pero si no marca, es un grandísimo candidato a hacer menos dos en muchos encuentros Y lo sabéis ¿Por qué no pones a Gareth Bale en este top 5 con lo barato que está y está subiendo 200.000 cada día? Porque Gareth Bale puede volverse a lesionar, porque Gareth Bale juega en el sitio en el que no debe de jugar Voy a poner en la derecha cuando Gareth Bale es un jugador muy bueno para jugar en la banda izquierda como demostró Endormund Pero Gareth Bale ahora mismo es cojonudo para especular y que lo puede hacer bien Pero no le puedo meter en este top, ¿vale? Este top es muy, 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 muy difícil porque los delanteros son muy caros Entonces es muy complicado haceros un top como este de jugadores que sean baratos Con respecto a lo que vale Cristiano, lo que vale Messi, lo que vale Suárez, lo que vale Griezmann, lo que vale Aspas O lo que vale Gerard Moreno, Guedes, Sasa o Rodrigo Que sepáis que todo esto no lo tengo apuntado, lo digo de cabeza Luego, antes de empezar a hablar con los jugadores Muy importante Una, es que tengo un canal en Telegram y no me hacéis caso Y va bajando de usuario, estamos a 300 Y joder, ahí os dan todos los avisos de los vídeos, todos los avisos de los artículos que hago en jornada Y está muy bien, estaría muy bien que los siguieseis, tío Porque, bueno, pues, miren, como siga bajando a lo mejor lo acabo cerrando Porque tampoco quiero estar en Twitter Podéis uniros al canal de Telegram, al final os hago mucho Y luego muchísimos que solo veis los vídeos por Youtube y que yo creo que no me seguís en Twitter No tendréis Twitter, pero si lo tendréis, recuerda que somos arroba chollosvivenger, ¿vale? Lo que pone aquí abajo y que nos podéis seguir, ¿vale? Que, joder, que no estaría mal Al igual que también podéis seguir a jornada perfecta Donde hacemos todos los artículos y hay unas 30 personas geniales que escriben cada día Y, bueno, vamos a empezar con este top 5 de jugadores Que lo pueden hacer muy bien de aquí hasta final de temporada Dembélé está lesionado, seguramente no vuelva hasta enero Pero Dembélé se gastó el Barcelona a 150 kilos Para mí no es tan bueno como Mbappé Pero, bueno, quizás a Mbappé, Asensio, Dembélé son los jugadores que están marcados a día de hoy Para ser los mejores del futuro, ¿vale? Los nuevos... no sé si Messi y Cristiano porque me parece mucho Pero, bueno, sí, unos nuevos Neymar, por así decirlo Y, bueno, pues se gastó el Barcelona a 150 millones Llegó apenas sin rodaje Porque allí, bueno, pues se negó a entrenar Y jugó tocado el día del Getafe y se rompió Dembélé valía 16 millones o por ahí En Comunio vale 14 Es el segundo más valorado Es decir, los que veis Comunio evidentemente no vais a poder especular con él No sabemos por qué está esos valores Pero en Vivenga tiene un valor normal Que es 5.340.000 porque está lesionado y la gente no lo ha fichado Ya empieza a estar al alza Yo lo fiché hace un mes por 4.700 Ya le gano dinero Y... me olvido Es decir, me olvido para cuando vuelva Y yo creo que Dembélé va a alcanzar unos 15 millones aproximadamente de euros Dembélé, si vuelve en enero y vuelve bien Creo que puede hacer unos 10 golitos 12 en el FC Barcelona Y creo que le van a puntuar muy bien Porque es un jugador muy vistoso Un jugador que corre mucho Un jugador que genera mucho peligro Y que Santi Jiménez, el cronista de Diario As Del FC Barcelona El que lleva el FC Barcelona Creo que le va a puntuar bastante bien Entonces va a ser un ojito derecho Tras su lesión Y creo que va a ser un jugador muy buen puntuado Y que os va a venir muy bien Entonces, recomendable siempre y cuando Es decir, si estáis en una liga pequeña Y andáis mal de dinero, no lo fichéis Pero es muy recomendable si estáis en una liga Muy grande En la cual apenas ya hay jugadores top Y no sabéis que hacer con la pasta O si tenéis pasta y os sobra muchísimo Es decir, yo lo fiché en la liga left Porque estamos 16 Tengo 3 delanteros Tengo a Lucas Pérez, Gerard Moreno y Yago Aspas Sé que es lo mejor de mi equipo Pero bueno, yo tengo ya Dembélé ¿Por qué? Porque si veo que lo hace de puta madre Uno de mis jugadores saldrá O si veo que lo hace medianamente bien O tal, o no lo veo muy fino A lo mejor lo intercambio con otro jugador Por algún mediocampista o un defensa Que me venga bien O lo vendo para sacar tajada Y luego fichar lo que quede libre en el mercado Entonces, es buenísimo Es decir, si vosotros tenéis una liga grande Y apenas hay tops Este tío os puede venir bien para vuestro once O venir bien para intercambiar con algún jugador Porque en las ligas que son muy grandes Enero, febrero Los traspasos que hay ya no son con computer Normalmente, porque Apenas te sorprenden jugadores Salvo que vengan en el mercado de invierno Lo que te viene muy bien es muchas veces decir Ostras, tengo a este tío Me sobra un delantero Vamos a ver si refuerzo Y le pillo a uno a Viera Le pillo a uno a Parejo Le pillo a Yarramendi A Yarzabal o a quien sea Cambiándoselo Vale, entonces quiero que entendáis un poquito La estrategia de lo que podéis hacer Me he liado más de la cuenta con Dembélé Pero porque Creo que es un jugador especial Porque todavía le quedan Pues eso, un par de meses Para verle en el terreno de juego Y quizás su puesta a punto Y a lo mejor hasta febrero no le vemos a tope Pero ojito Lo que podéis hacer con Dembélé Dentro de dos meses Recordad que al final Vivenger son 38 jornadas No son 10, no son 12 Vale Son muchas jornadas Entonces Para mí es Claro, claro, claro Que le Le fichéis Siempre y cuando Se cumplan las condiciones De liga grande O si tenéis pasta Sergi Enrich 2.860.000 Lo está haciendo Fatal Como el resto del Eibar Volverá Iván Alejo Volverá Sergi Enrich Puede ser Una buena apuesta Si este Eibar Tira hacia adelante Os lo he recomendado Muchas veces A lo largo de este año Y no me ha salido bien Lo voy a seguir recomendando Me podéis dar palos Si no sale bien la apuesta Pero bueno Como el Eibar Va a recuperar A dos jugadores Que creo que van a ser Claves Si están bien Creo que El equipo armero Va a tener más nivel Y por lo tanto A Sergi Enrich Le va a venir muy bien Para Poder volver a ser No el mismo del año pasado Pero si Un tío que Que no es meta goles Que lleve solo un gol Como hasta ahora Un gol en liga Ante el Barça Y un gol en Copa Peñaranda Peñaranda del Málaga Porque creo que Le ha ganado el puesto A Borja Bastón Una de mis mayores desilusiones Un jugador que yo En una de las ligas Aposté por él Y lo fiché caro Por suerte lo vendí Por 5 millones Ya dije Mira Al carrer Porque Tío No No me está rendando nada Y Joder que desilusión Era la leche en el Eibar El año pasado Pasó sin pena ni gloria En el Swansea Y Y lo del Málaga Ha sido brutal También el inicio del Málaga No ha sido bueno Entonces Peñaranda Tampoco es que me emocione mucho Pero al final Es El tío que va a ser Titular Salvo que Que Bastón Vuelva a un buen nivel Entonces bueno Confiemos en Mitchell Confiemos en que el Málaga Puede revertir la situación Y puede ser una gran apuesta Esta la estoy diciendo Mucho con la boca pequeña Porque tampoco Confío mucho En el Málaga Y en Peñaranda Tampoco Porque es un poquito Intermitente Pero bueno A día de hoy Lo fichaba sin ninguna duda Decir Ostras Remi 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 Esta semana va a bajar Vale Le pusieron un menos 2 Se lo tiró en el Bernabéu Fue suplente Para mí Paco Allestarán No se entera ni del nodo Es mi opinión Es un entrenador Que no me gusta nada Lo llevo diciendo muchísimo Desde que llego a las palmas Y que bueno Pues Creo que lo mejor Para el equipo insular Es que Paco se vaya Le eche Pero bueno Paco Si estás oyendo esto Pues es mi opinión Y ya está Te respeto como profesional Tú dices trabajo 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 Pero yo No veo Nunca Que ese trabajo Que tú haces Sea el adecuado De cara a resultados Vale El otro día Me sacaste 5 defensas En el Bernabéu Y dejaste a Remi En el banquillo Y bueno El Madrid De una imagen lamentable En el primer tiempo Vale Que Vamos Le puso Poquísimas ganas Y el año pasado Con Quique Setién Que las palmas Ganó 3 Esto me empataron a 3 Y que casi la gana Por 2 goles de cristiano Al final Le podría haber metido Le podría haber hecho Un cuadro al Madrid En la primera parte Pero un cuadro Y este año Tienes a Remi Tienes a Roque Mesa Tienes a Remi Tienes a Vitolo Y a Caleri Es que Es que Es que tienes Tienes un equipo muy serio Tienes un equipo muy bueno De medio campo Para arriba Vale Viera este año Bueno Ahora está lesionado Evidentemente No te lo puedo decir De cara al otro partido Pero no puedes perder 5 encuentros consecutivos Con jugadores Como Remi Como Caleri Como Vitolo Como Viera Como Tana Como Vicente Gómez Aunque bueno No está al nivel Y hay que poner A Lemus En forma Entonces Remi para mi De aquí a final de temporada Ha marcado todos los partidos Salvo el otro día Y lo poco que ha jugado Creo que Las palmas No va a bajar Creo que va a mantenerse En primera división Y creo que Remi Va a ser un puntal Si las lesiones Y su estado físico Se lo Respeta Entonces Remi va a bajar de precio Estos días Si Remi lo va a hacer bien Desde mi punto de vista Si Entonces Si aparece en el mercado Cuando valga 4 millones y pico Yo lo fichería Sin ninguna duda Y por último Vamos con Enes Unal Este jugador Raro Jovencísimo Que lo hizo muy bien en Holanda Y que lo fichó el Villarreal Y pues nada Pues en el Villarreal Apenas jugó Marcó un gol Pero marcó un gol Y en el Levante Marcó otro gol Lleva dos goles Así que llevan más goles Que Benzema Que Cristiano Empató yo creo que Con Luis Suárez O por ahí Que Griezmann Que bueno Enes Unal Salvo Ruggier Cuando vuelva Ruggier En febrero Por ahí De su lesión grave A esa alegría Evidentemente No le tose Muy malo No me gusta No que sea muy malo No me convence Y Y Boateng Y nada Entonces Unal va a ser titular El otro ya primer partido Primer gol Y me parece una apuesta buena De cara a especular Y de cara a fondo de armario Por si vuestros delanteros tops Se fastidie alguno ¿Vale? Entonces bueno Si estáis en ligas grandes Y no tenéis delantero Pues a día de hoy Recomiendo el fichaje De Eners Unal Para vuestro Vivenger Y nada más Siento Me he enrollado muchísimo En este vídeo Pero creo que era necesario Para daros una serie De orientaciones Saludos Y nada más